¿Qué onda mi gente? Yo soy Smoke, estamos en un nuevo video Bueno chicos, ya nos encontramos en la cuenta destructor Como verán hermanos, una cuenta veterana Así que vamos a reaccionar juntos todo lo que tiene esta cuenta Oh my god, esto va a ser épico papus Primero que todo, vamos a revisar su perfil Y me estoy dando cuenta que es el top número 3 de la región sur A ver, a ver, ya estamos en su perfil Gente, a ver, Gustavo, Gustavo Milón, ya lo jugamos, ya mi King, gracias Listo mi gente, vamos a ver su cuenta chicos Es el top número 3 de la región sur Tiene el título de 6 años, es nivel 86 Tiene más de 40 mil likes Ay hermano, y es una cuenta recontra veterana Y este ícono que estoy viendo ahora mismo, si no me equivoco, es del pase Sakura Oh, me vengo Ya que es una cuenta top regional, debería tener títulos de armas Esa es una excelente pregunta Wow amigo, mira, tiene el top 1 con Trogon en Perú El top 5 con MP40 También tiene la parrafal, Good Baker, XM8 Pistola curativa, ojo Tiene muchas armas más gente A su madre gente Minitinko me está invitando, mi Lord, lo jugamos, ya mi King Está bien Miren muchachos las últimas partidas que han jugado En esta cuenta gente Full bulla, full berre muchachos Full puntos activos Y miren las kills que se hace A 5 kills, 10 kills, 5, 10, 9, 5, 2, 13 A la miércoles, aquí se hizo 13 kills gente, mira Se hizo una tremenda partida aquí muchachos Y es el Wacker que Mira eso bro A ver, que más podemos revisar por acá muchachos El clan Si, se llama del killer Su clan me llama mucho la atención Hay 39 de 55 Así que vamos a revisar su clan gente A ver Ok, ok Ah, su madre Gente, todos son gramaestros ¿Cómo? Mira, top 49 El top 9 Top 6900 Mira que hay un maestro bugueado Puro gramaestro ¡No! Y también tiene el top 1 ¡No gente! A ver, ¿quién es el top 1 gente? ¡A la mierda! Este es el top 1 de toda la región sur Y está en su clan Increíble hermano Y hace 14 minutos ha estado conectado A ver, todos son gramaestros huevón No hay ningún heroico Se imagina ver un platino acá gente ¡Ja, ja! Unos minutos más tarde Ahora sí chicos Vamos a reaccionar Todo lo que tiene esta cuentita Así que vamos a revisar sus armas primero ¡Uy gente! Tenemos aquí La M4A1 También tenemos La AK-47 La Scar Megalodon La Grosa Tiene muchas armas evolutivas chicos Pero muy pocas armas evolutivas al máximo Sí, me estoy dando cuenta Que tiene muy pocas Hasta acá me llega el olor a la pobreza También tiene la MP40 cromática ¡Uy mano! ¡Qué vuelto se ve esta MP40! O sea, el que tiene esta MP40 Te revienta el pecho en un segundo hermano De verdad ¡Upe! ¡Pero qué manco! Pongo sala Pongo sala A ver Tiene la Thompson Tiene por acá La dos tiros ¡Uy mano! Mira esa dos tiros gente A ver La Goodfaker No la tiene el full Pero bueno La M1014 evolutiva Al full también chicos ¡A la bestia! Y ese M10 ¡Crack! Estamos revisando todo lo que tiene esta cuentita Tiene muchas paredes de glue Mira esa pared de glue hermano Cambia de forma Mena O sea, yo Pongo lado derecho Tiene esta forma Lado izquierdo También cambia Increíble ¿Eh? Papi, cállame ¿Qué cosa? Chicos, dejen su like Si te gustaría tener esta pared en tu cuenta muchachos Deja tu like que yo lo vea Algunos centímetros más tarde ¡Uy! Míralo lo que me acabas de encontrar gente Esto, si no me equivoco Es una skin de ballesta Pero esto es algo exclusivo Solamente las personas de la vieja escuela Lo tienen en su cuenta gente Alguien de mi chat Alguien que está viendo el directo El video ¿Tiene esto? ¿Tiene o no tiene? A ver Confirmen por favor ¿Tienen esto o no tienen esto hermano? Esto la verdad es algo único Muy poca persona lo tiene gente ¿Y esos puños? ¡A la mierda! ¿Y esos puños gente? La mierda ¿Te imaginas que te meten un puñetazo con estos puños? ¿Te mandan a dormir? Prepara el culo ¡Uy! Estos puños no Mano No me pongas estos puños por favor Estos puños no seas malo pues Estos puños son los favoritos gente Yo no los tengo en mi cuenta Pero me encantaría tenerlos Mira esos puños tan insano bro A ver Tienen un montón de granadas por acá A ver Vamos a revisar una granada que no haya visto yo A ver Este pez gordo A ver Uy Revienta ese pez globo Esta pared también me llama la afición gente ¡Wow! Uy mano Esa animación está brutal A ver Este barril Ese está bonito Uy Ese sí es veterano Estamos bajando chicos Y estamos encontrando puras armas Skin de armas de antigua Por ejemplo Esta ump Esta ump gente Fue la primera arma con atributos Si no me equivoco Así es Fue la primera skin con atributos Y esta cuenta lo tiene muchachos Miren Miren como se ve Tremendo hermano Más tarde Esa misma noche Ok Tiene muchos sartenes Muchos machetes Miren este machete hermano Uy Que bonito A ver como se ve Uy Se ve bonito A ver Seguimos bajando ¿Qué es esto hermano? Gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy mano Que bonito Es como que Un celular ¿No? Para los selfie Algo así Y esto se va a controlar Y seguimos bajando Y miren muchachos Lo que me acabo de encontrar La ump roja Gente Muy pocas personas También tienen Esta skin Y esta cuenta lo tiene Y bueno mi gente Eso es todo lo que tiene La cuenta en armas Ahora si Veremos Lo que la gente Realmente quiere ver La ropa Pero yo le voy a mostrar Solamente las cosas Exclusivas La gente Quiere ver cosas Veteranas Cosas que llame Realmente la atención Eso lo vamos a reaccionar Mami soy tu vaquero Dime vaquero Mami Mami soy tu vaquero Una hoja Una hoja más tarde Ok Vemos que tienen El criminal rojo Neón Este es el criminal rojo Esto No sé exactamente Cuando salió Pero Creo que si Es veterano O no sé La verdad No sé El tiburón Gente Uy mano No tengo el tiburón En mi cuenta Este si es veterano Este si Tiene tiempo hermano Pero muy pocas personas Lo usan Ok El tigre Perdón El tigre El dino tigre Gente Yo quiero ver Lo que fuma este tipo Esta skin Este pulpo Creo yo Que muy pocas personas Lo tienen también Creo que solamente Salió dos veces En el juego Alí me puede confirmar Por favor Ahora si chicos Vamos a reaccionar Las cabezas Los cabellos Que tiene esta cuenta Tiene 356 Ok Que llama la atención Uy Te arranque Hip hop No te la creo Tiene esta cuenta El pase hip hop No te la puedo creer Si Si tiene pase hip hop A la miércoles Ok Empezamos duro Empezamos fuerte Pero está fuerte Tú eres fisiculturista Claro compadre Dos horas después Tiene la gorra De 10 millones Esta gorra La regalaron Cuando Llegamos A 10 millones De seguidores En facebook Ok Tiene el pase pirata Chicos Seguimos bajando Tiene también Si no me equivoco Este es el Los pandilleros No perdón Los prisioneros Tiene el prisionero Tiene el prisionero De color Naranja Gente Pero este Si lo tiene Completo Si lo tiene Completo Ok Tiene este Si no me equivoco Uy 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 Si tiene hermano Ya sabía Este es el pandillero Si si ya me acordé Tiene el conejito Tiene la barbita De los insanos Tiene el pase Gamer Ok Obviamente Destructor ¿Qué? Aguanta Tiene el pase Sakura Ni cagando Ay Dios mío Gente Miren el pase Sakura Hermano Que hermosura Muchacho Esta es una belleza Gente Para ustedes ¿Cuál es el mejor? El pase Sakura O el pase Destructor A ver Déjamelo saber En los comentarios Por favor Ok Uff Que buena Pregúntame Medio segundo Después Ok Ok Nunca había visto Este traje Está Brutal Muchachos O sea De verdad ¿Cuándo salió esto? Está bien diseñado Mira Y esto A ver Uy gente Y ese traje Increíble Ok Ya me está Dando muchas sorpresas La cuenta Porque hay cosas Exclusivas Tiene hasta Rey misterio Gente Imagínense ¿Dónde está John Cena Por ahí? Ojo Que también Tiene Los cuernitos Rojos Hermano Uy 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 Que más Que más Tiene la cara De ese paciente Si no me equivoco Tiene hasta tu máscara O sea Cachudo Ok Tiene las máscaras De calavera Tiene uno Tiene dos Pero le falta una No No la tiene No la tiene Chicos No la tiene Pero igual Está fachero Lo que tiene Esta cuenta Muchachos Ok Ya terminamos Aquí Vamos a ver Maquillajes Ok Maquillaje Tiene un montón Hermano Tiene 99 Uy Mira como queda El maquillaje Con la máscara Wow Hermano O sea Se ve brutal Se ve muy malo Se ve muy 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 fachero Se ve muy agresivo Bro Cagaste Tiene un montón Tiene un montón De maquillaje Muchachos Miren Cuando te sientas triste También puedes equiparse Este maquillaje Hermano Porque la gente vea No A mí no me siento triste Ahí está Una hoja más tarde Tiene 660 Camisetas Eso está interesante Tiene muchas camisetas Hermano Vamos para allá Ah Su madre No Huevo Mira eso No gente Me quedé huevo Mira O sea El yin yang dorado Creo que es el yin yang dorado Este es el yin yang humilde No Este es el yin yang dorado Este es el yin yang que de fuego Ah Es que mano Es igualito Mira No mano Yo me quedo con el yin yang dorado Ok Tiene este Esta camiseta asiática Que estaba en la look royal Pero Ya no está O sea Ya no está disponible Y si la tiene hermano Muy poca persona lo tiene Esta camiseta también Con corbata Nunca más volvió a salir Esto es cierre contra veterano Pero esto hermano Ay Dios mío Tiene el hip hop Bueno De un inicio Sabíamos que tenía hip hop Obviamente Tiene el sakura Tiene este polo manga cero De la temporada 3 De BR clasificatoria Más tarde Esa misma noche Esto es cierre contra caro hermano Esta es una incubadora de los ángeles Algo así No sé No recuerdo muy bien Oye gente Que feo es este traje Es la primera vez que veo algo tan feo En mi vida Seguimos bajando Ok De la temporada 10 Temporada 11 Camiseta de oro Acá temporada 9 Ojo que nos acercamos A la A la camiseta de De heroico Si es que lo tienen también Este traje Nunca más volvió a salir Si no me equivoco Este fue un evento Si si Este fue un evento Gente Uy Camiseta de la temporada 4 De oro De oro eh De orito Seguimos bajando Tiene la camiseta La chaqueta roja No me había dado cuenta eh Tiene la chaqueta roja Ok muchachos Algunos centímetros más tarde Ok Seguimos bajando chicos Seguimos bajando Camiseta de la temporada 7 De oro De las 6 Si De las 6 Gente de las 6 Esta es la temporada 5 Ok Temporada 5 de oro Uy mano Esta es de los pases reyes Eso quiere decir que tienen pases reyes Ok Seguimos bajando Uy mano Uy no Este también es recontra Veterano hermano Esto salió en el tiempo de hip hop Oh Me vengo Uy Tienen las camisetas De la galleta Gente Galleta oro creo No si no me equivoco Gente por favor Atiqueten a Donato Vamos ahora mismo a reaccionar Todo lo que tiene En pantalones Ok Vamos a ver Están pantalones Tienen pantalones angelicales Amarillos Los blancos El pase gamer El hip hop Uff Mano Ese pantalón deseado por todo el mundo Que bendición Los azules Ok El pase sakura Listo Y este también pantalón metirano Uy que es eso gente Lo que se pone Tu tío cuando sale del baño mi lord Sale así te dice Sobrino Quieres diamante Confirma Sobrino ¿Dónde estás? Mira Aquí tengo para recargarte Muchos diamantes Mucho mucho más tarde Tiene estas zapatillas Insanas Nunca más volvió a salir Ok Y estos zapatos Romano Por un momento Pensé que eran unas nikes Y estaban muy facheras Tienen la curación Los zapatos de puma Ujú Uy 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 El diablo Pero que maldito Ustedes Tiene las pantuflas Doradas O amarillas Las blanquitas Los moraditos Los rojitos Ok Tiene muchas pantuflas Revisamos Toda la ropa Revisamos Todas las armas Revisamos Todo lo que tiene Esta cuenta Pero Me falta una cosa Las mochilas Miren la mochila Que tiene Ah Su madre Miren El piratas Tienen El de destructor Si no me equivoco Fua amigo Tremenda mochila El de hip hop Ok Seguimos bajando Tiene mochilas Muy pero muy buenas Hermano Y bueno Llegamos al final A ver Que es esto Caja de muerte Ok Tiene un montón De caja de muerte Este pescadito Me llamó la atención Aguanta Estoy viendo un water Ahí de oro Que es eso gente Es un water gente Es en serio Caja de muerte De un water Que Que es eso Wow hermano Y es al delta gente Está buena Las tablas Miren la tabla Que tienen Uy ese de pato Está bonita Y mire chico Todas las tablas Que tiene esta cuenta O sea la paso aquí Rápidamente Para que ustedes la vean Uy esta tabla Hermano Que fachero Que simple Pero está muy elegante A quien se le va a ocurrir Hacer una tabla De esa manera Gente Una hoja A ver Acá los emotes Rápidamente Les muestro Los emotes Que tiene esta cuenta Tiene muchos emotes Hermano O sea Aquí creo que No voy a terminar Demostrar los emotes Hermano Miren todos los emotes Que tiene Evolutivas Mira Evolutivo de la cobra Corazoncito Que le doy a tu hermana Ay mira Ay 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 El emotes de risa Para los tóxicos Y muchos emotes Más No mano Miren eso Si no Gente que tiene Ay mano Miren todo esto Chicos Miren rápidamente Les muestro Todo lo que tiene Enico No se esta cuenta Uff Tienes tu aquí Hasta para elegir Hasta que te aburras Hermano Mira ve Para que te pongas Un icono En cada partida Ay mira Todos esos iconos Que tiene gente A la bestia A su mare A ver los fondos No es que también Los fondos hermano Mira todos los fondos Que tiene brother Y bueno mi gente Hasta aquí Llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho No olviden dejar su like Deja tu comentario Hermano Que opinas De todo lo que acabas de ver En esta cuenta Así que chicos Espero que se hayan divertido mucho Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau 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 ¡Gracias!